Bitcoin se encuentra en una tendencia completamente alcista y es probable que se vuelva hacia los 70.000 dólares. Bienvenidos a una fantástica entrega más para el canal RH Capital. Mi nombre es Rubén y en esta ocasión vengo a presentarles el análisis definitivo de Bitcoin y quiero que se den cuenta de una cosita. Fíjense que yo en las entregas anteriores, para todos los análisis de Bitcoin que hice, remontándome aproximadamente a tres análisis atrás, les había dicho que ya habíamos tocado la cuarta zona de liquidez y es probable que a partir de este momento se produzca un subidón impresionante. Fíjense que yo ahora mismo les estoy mostrando lo que es la gráfica diaria de Bitcoin. Vamos a hacer un pequeño recap de lo que yo les estaba comentando para que lo tengan en claro y hacia dónde yo creería que se podría llegar a dirigir y después vamos a hacer un recap a nivel fundamental. Aunque cabe destacar que ahora mismo nos encontramos en una condición completamente alcista, pero todavía para la semanal estamos un poquitito complicados y el índice de avaricia y miedo se encuentra en 17, de 100 justamente. O sea, estamos en una situación de extremo miedo porque justamente tomamos esta cuarta zona de liquidez que les estoy mostrando aquí, sumado a que también tomamos esta zona de liquidez que nos habíamos percatado recién después. Entonces fíjense que interesante, tenemos dos zonas de liquidez y a lo que yo me refiero con zonas de liquidez son zonas de puntas máximas, o zonas de puntas bajas, zonas de puntas mínimas. En estas zonas es en donde justamente se toma la liquidez, se toma el dinero que se encuentra dentro del mercado como les estuve comentando aquí y también aquí abajo, también en situaciones anteriores, en videos anteriores para el análisis de Bitcoin. Fíjense que si yo me hago un pequeño zoom in hacia lo que es el último tramo, me doy cuenta que luego de haber tomado la liquidez, luego de haber perforado por debajo, haber tomado los stops de los posibles shorts, de los posibles vendedores en esta zona y también parte de los compradores, nos damos cuenta que se produce una alza significativa que si esto lo trasladamos hacia la gráfica horaria, recuerden que yo en el análisis anterior les había dicho que si esto se produce y recuerden que esta línea que les estoy mostrando acá que la voy a poner un poco más gruesa, es la toma de liquidez en el punto 4 que sería esta zona de aquí, si ahora vuelvo hacia la gráfica de una hora, fíjense que interesante, esta es la zona 5, vamos de vuelta hacia la gráfica diaria, es esta zona de aquí abajo y ahora sí, recapitulando, recuerden que yo les había dicho que si se dirigía hacia abajo, hacía de vuelta y fallaba, justamente como terminó pasando, falla en hacer un nuevo mínimo como dice aquí, fíjense que lo que termina pasando es que se va hacia arriba, genera un giro de estructura de mercado en este sector y fíjense que interesante, porque al momento de generar este giro de estructura, valga la redundancia, ya lo dije, lo que termina ocurriendo es básicamente una baja importante hacia el 50% del recorrido en formato de descuento, fíjense que casi se acerca al 50%, lo que configura una zona premium donde básicamente las instituciones y algunos traders retail que están atentos a esto, consideran una compra para poder empezar a irnos hacia arriba. Entonces, para recapitular un poquitito, ¿por qué yo creería que a partir de aquí podría llegar a generarse una tendencia alcista si los máximos de forma consecutiva se siguen rompiendo? Y también te voy a dar la condición de por qué creo que va a comenzar a bajar nuevamente. Bueno, todo esto va a estar claro cuando termine de explicar estas dos perspectivas. La perspectiva número uno sería en base a continuamos quebrando máximos, como es lo que estuvimos viendo aquí. A medida que vamos quebrando máximos nos vamos a dar cuenta que se producen como unos escalones. Estos escalones son los que nosotros tenemos que seguir superando y dado caso que sigamos superando, básicamente nos vamos a encontrar con zonas de toma de líquides que van a ser cada vez más importantes y cada vez más imponentes. La siguiente toma de líquides sería este swing high de aquí, la siguiente toma de líquides sería este swing high de aquí y así sucesivamente hasta nuevamente el valor 70.000 que configura el máximo histórico que hemos perdido con anterioridad. Ahora, ¿cuál sería la perspectiva bajista? Entonces en este caso sería de la siguiente forma. Si nosotros perdemos el primero, y esto lo voy a marcar con rojo, si nosotros perdemos el primer escalón ya se estaría configurando como una pérdida del swing low y máximo podríamos llegar a perder este escalón de aquí abajo. Todo esto en gráfica de una hora. Voy a repetirlo. Si conseguimos superar por consiguiente el valor 57.000, es muy probable que el siguiente valor sea de 59.000 para después llegar hacia el 61.000. Ahora, si tenemos una perspectiva bajista, es muy probable que vayamos hacia el 54.000 y ahí es en donde vamos a empezar a confirmarla. Porque aquí es en donde nosotros esperaríamos al segundo quiebre y a partir de este segundo quiebre en 52.500 es probable que ya termine de buscar en 49.031. Todo esto basándome en la teoría del trading institucional. Así que lo más importante es entender que todavía seguimos en una tendencia alcista. Es probable que continúe porque justamente tenemos toma de líquides en la gráfica diaria. En la gráfica diaria. También tenemos una toma de líquides en la gráfica horaria y una estructura de giro de mercado a nivel alcista. Por lo tanto, podría llegar a ser prometedor y podría llegar a cambiar todo este contexto de miedo hacia avaricia e incentivar cada vez más a los traders a involucrarse dentro del mercado, activar billeteras de ballenas justamente en este periodo de toma de liquidez y de profundidad extrema adentro del mercado. Sumándole también a que BlackRock justamente ha lanzado hace muy poco el iShares Bitcoin Trust, que justamente no registró depósitos el 5 de agosto, o sea, el día de ayer, pero ya va a empezar a tomar tracción a medida que los inversores tengan cada vez más confianza en que las instituciones van a realizar sus ingresos a nivel estratégico, como también menciona Saylor, que dice, bueno, justamente Michael Saylor es el CEO y creador de MicroStrategy, una de las empresas inversoras en Bitcoin más grandes de la historia, contando con un patrimonio total de 226.500 Bitcoins, que justamente menciona que están haciendo una reserva estratégica y que, dice entre comillas, sería el momento de la compra de Luisiana para Estados Unidos, sumándole a también, que fíjense que había mencionado en un tuit, que lo dice justamente aquí, respaldó con entusiasmo el proyecto de ley de Bitcoin propuesto por la senadora de Wyoming, Cynthia Lummis, que obligaría al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a acumular gradualmente un millón de Bitcoin o casi el 5% del suministro total de la criptomoneda. Entonces, ya nos podemos dar cuenta que todos estos catalizadores alcistas deberían empezar a combinarse de a poquito con esta situación, probablemente alcista, si se sigue confirmando lo que les estuve comentando a lo largo de todo este video. Así que tenemos dos situaciones, tenemos un panorama mixto que uno u otro se va a estar confirmando de acuerdo a lo que está sucediendo. Quieren mi conclusión? Desde mi perspectiva, Bitcoin va a continuar siendo alcista, que mi perspectiva es completamente de trader, pero yo no estaría seguro de que continúe hacia los 70.000 dólares de forma contundente. Eso se va a ir viendo a medida que vayamos confirmando estadios de precio. Así que eso fue todo para la entrega de hoy. Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el análisis de mañana. Hasta pronto.